Puedes tomarte la típica pausa de 5 minutos o exprimir esos 5 minutos con Del Valle. Una deliciosa bebida de fruta que emisiona tus sentidos y te recarga de sabor. Para que le cambies el ritmo a lo que resta del día, súbele el volumen al sabor de tus pausas con Del Valle. Del Valle, pausas que dan fruto. Puedes tomarte la típica pausa de 5 minutos o exprimir esos 5 minutos con Del Valle. Una deliciosa bebida de fruta que emisiona tus sentidos y te recarga de sabor. Para que le cambies el ritmo a lo que resta del día, súbele el volumen al sabor de tus pausas con Del Valle. Del Valle, pausas que dan fruto.